Mi nombre es Jorge Lúñez González, les represento a la comunidad Soque de la Ribera San Vicente, de Palachial, Paz. Jorge Lúñez González, agente municipal de la comunidad de San Vicente, de la comunidad Soque de Copenalabra. ¿Qué es esto para que lo escuchemos mejor? Gracias. Entonces, el motivo y razón por lo que estamos acá es que estamos deteniendo la causa justa por referente al servicio de transporte. Esa petición de toda la comunidad, por lo que los concesionarios siguieron desde la corte del pasaje, ahora sí se forman en contra las comunidades y a la comunidad porque es la que respalda el servicio de transporte. ¿Y cuánto estaba antes? 15 pesos. ¿Y a cuánto los pierdes? 20 pesos. Previo a eso había un acuerdo en la comunidad que al alcanzar la alimentación del tramo carretera, ellos iban a celebrar una asamblea con la comunidad entera, juntamente coordinada con las comunidades. Y nunca lo hicieron porque buscan nada más el beneficio personal. No buscan el bien y servicio de la gente. Entonces, esa es la inconformidad. De ahí ni se les hagan. Hemos tocado a puerta, este... Al final, la cuenta con una delegación de transporte y movilidad. Por ahí nos atendieron. Nosotros, digamos que no, en las dos meses de trabajo, en los diálogos no se hubo ningún acuerdo. Y, este... Nosotros seguimos avanzando, ya mandamos un piso a la Secretaría de Transporte. Y lo que queremos nosotros es defender ese derecho justo, de acuerdo al tabulador. Oigan, ¿ya ha habido algún acercamiento directo con la Secretaría de Movilidad y Transportes? ¿Y de cuántas personas afectadas estamos hablando? ¿Cuánto es la comunidad? La comunidad entera, de 600 gentes, sumada entre tres comunidades. La comunidad Tuñajén, Miguel Hidalgo y San Vicente. Entonces... ¿Cuál ha sido la causa que les han dicho de lo que les pasa? Ellos argumentan en la mesa de trabajo que nosotros tuvimos. Argumentan ellos que... Por la inversión económica que está sufriendo el país. Pero... Lo que nosotros no lo vemos es que esa inflación nada más lo quieren resolver con la gente de la clase humilde. Que somos nosotros. Entonces, nuestra idea de nosotros era resolver esos frutos, pero entre todos. De tal manera que... Primero nos presentamos y después nos levantamos. Yo creo que mejor andemos en el tema. ¿Y una vez? Pero vamos a leer nuestro comunicado. Ahora, adelante. Para que partamos de aquí, por favor. Dale, adelante. Ok, damos comunicación. Comunicado de denuncia por el alto costo del transporte público e intimidación a los sojes de Copainalá. A los pueblos de México y el mundo, a los hermanos sojes del campo y la ciudad en México y Estados Unidos. Al Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno. A los medios libres, autónomos, alternativos e independientes. A la prensa local, nacional e internacional. A los organismos de derechos humanos. A las organizaciones indígenas. A las organizaciones sociales y sindicales. Los habitantes de las riberas Miguel Hidalgo, Zacalapa, San Vicente, Juniajén y San Luis Coastec. Hoy traemos nuestra palabra para denunciar una imposición violenta en el precio del pasaje por parte de las sociedades de transporte locales de Copainalá desde finales de julio del presente año. Hacemos esta denuncia pública, además, porque como una forma de intimidación, algunas de las compañeras y algunos compañeros de lucha que conforman el Comité de Representación Social para la gestión y el diálogo y para la resolución de dicho problema, están siendo criminalizados por parte de tales sociedades de transporte. En especial, denunciamos a los representantes de la Asociación Local de Productores de Pimienta y a la Sociedad de Transporte Agraria Mixta y los concesionarios particulares de la ribera Miguel Hidalgo, quienes a su vez manifiestan estar respaldados por la coalición del autotransporte SOCE, liderada por el ser licenciado José Luis Aguiola Canasco. Así pues, exhortamos a la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Chiapas, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a los gobiernos municipal, estatal y federal a tomar cartas en el asunto y a estar pendientes de lo que pueda pasar, ya que en un claro gesto de abuso de poder por parte de dichas sociedades de transporte, nuestros compañeros han sido citados por la Unidad de Investigación y Justicia Restaurativa de Pimientalá, Chiapas, para asistir... ...requeridos el día de ayer, lunes 12 de septiembre de 2022 a las 11 horas, para llevar a cabo una diligencia de orden penal del todo injusto y arbitrario. Nuestro comité ha hecho lo posible por llevar este asunto de la manera más pacífica y acudiendo a las instancias locales y estatales correspondientes, pero como se puede advertir en cómo han resultado las cosas, nuestras demandas no solo han sido atendidas, no han sido atendidas, sino al contrario, nos han dejado en una situación de vulnerabilidad que no estamos dispuestos a callar más. Exigimos un alto a la persecución y criminalización de la protesta social. Atentamente, Comité de Representación Social de la Ribera Miguel Hidalgo, Catalapa, Agenda Municipal de la Ribera Miguel Hidalgo y San Vicente, Centro de Lengua y Cultura Soque AC, 1 de Vite, Soque por la Defensa de la Vida y del territorio. ¿Me repite su nombre, perdón? Teresa de Jesús Sánchez Sánchez. Teresa, ¿están siendo perseguidos cuántas familias, cuántos transportistas, cuántas personas están siendo aposadas por la Fiscalía y estas personas? Bueno, estamos siendo perseguidos, digamos que la mayor cantidad de, muchas familias en realidad, ¿no? Ha habido mucha tensión entre los transportistas y nosotros, los lutuarios. El acoso, así, ya de manera personal, y los que ya hemos sido incriminalizados somos cuatro personas que representamos, digamos, somos el Comité de Representación Social. Somos dos mujeres y dos hombres los que estamos siendo procesados, digamos, por, este, por supuesta, pues, digamos... ¿Cómo hable a la causa? Pues violencia, nos acusan de violencia, de amenaza de muerte hacia los transportistas, que son también de nuestra propia comunidad. Pero sabemos que el problema va más allá de eso, sabemos que el problema es más grande, tal vez es a nivel estatal y nacional, porque el incremento de pasaje no solo ha sido en nuestra comunidad o en nuestras comunidades, ha sido en toda la región, incluso en la región norte. Entonces, otros municipios, como Ocotepec, Chapultenanco, Francisco León, Ixtacomitán, Tapalapa, también les están subiendo el transporte y también están empezando a movilizarse. De hecho, por ejemplo, en el 2020 pasó algo similar y digamos que también hubo protestas. Y en esa ocasión, en Ixtacomitán, se encarcelaron a más o menos como 40 personas, entre mujeres, niños y digamos, o sea, otra vez, dos años después, como los transportistas alegan que, bueno, todos sabemos que esta liberación, con lo que está pasando en la pandemia, pues, están careciendo todos. No sabemos, la canasta básica y todo, y eso es lo que ellos argumentan, que por eso ellos tienen también, pues, el derecho de subirle al pasaje, ¿no? Pero como no hay una mediación gubernamental, entonces, pues, lo hacen de forma impositiva. Y entonces, nosotros estamos exigiéndole al Estado, al gobernador Trujillo Escandón, y también al presidente constitucional, Andrés Manuel López Obrador, que haga algo. ¿Por qué? Pues porque es responsabilidad también de ellos, porque si no, los que estamos quedando más vulnerables somos nosotros. Nosotros que estamos intentando resistir la situación, ¿no? Y como no hay una regulación, pues, digamos, como formal, pues, nosotros estamos resintiendo eso, y a tal grado que aunque no hay, pues, nosotros no hemos cometido ningún ilícito, y todo lo hemos llevado por la parte legal, tenemos todo un expediente desde la primera vez que intentamos dialogar con nuestros compañeros de la comunidad, ¿no? Que son, este, los que nos dan servicios. Este, lo citamos dos veces a nivel comunitario, no nos escucharon. Tuvimos que pasar a la delegación, este, local, a la, con la delegación, también hemos tenido dos diálogos, y aún así, no se ha logrado un acuerdo. Venimos aquí a, este, ya una vez con el, este, a dejar un oficio en secretaría, perdón, en el palacio de gobierno, y aún ahí, este, pues, no ha habido respuesta. Y, 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 y con todo esto, hasta ayer, que nos, bueno, el domingo, que nosotros nos, nos llegó el citatorio, de que estábamos siendo, pues, este, inculpados por, por algo. Nosotros sabemos que como somos las cuatro personas del comité, claramente tiene que ver con el pasaje, ¿no? Entonces, y luego ya cuando se, se vio el caso, pues, exactamente, quien nos estaba demandando es uno de los, este, representantes del transporte, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esta persona? Eh, se llama, Efreni Hernández, Efreni Hernández Vázquez. Oye, este tema del pasaje es, concretamente, con el secretario de movilidad y transporte. ¿Ustedes han buscado, aquí les explicó, al secretario de transporte, para hacer una respuesta? Directamente no lo hemos hecho por, o sea, por, atendir, más bien, este, llegando hacia Rufino Estandón, porque al final de cuentas, es, también, es obligación de él, para que de él, se, digamos, es de una respuesta, porque, porque el problema es, es, este, a nivel estatal, pues, ¿no? En esta presunta persecución, ustedes ya fueron llamados ante la Fiscalía para declarar por este delito que se les imputa. ¿Qué les han dicho? ¿Qué va a proceder? ¿Qué va a suceder? Eh, pues, nosotros decidimos no presentarnos, porque, porque, precisamente, nos avisaron con ni siquiera, este, 24 horas de anticipación. Por lo tanto, nosotros consultamos con asesoría, con, este, con distintas organizaciones, dijeron que lo mejor era no presentarse para justo ir armando una defensa. Y parte de esto, nosotros tuvimos que llegar a esa instancia, de, de convocar esta, esta rueda de prensa, precisamente por eso. Porque nosotros, hasta este momento, habíamos llevado de la forma más pacífica, de la forma conciliatoria, pero esto, de verdad, ya nos está rebasando. Y, y, en el momento en que nos están afectando como personas, este, que, digamos, procesándonos ya políticamente, pues, tenemos que reclamar hacia las instancias que, que, pues, que corresponde, en este caso, el derecho humano y también el Estado, ¿no? Porque es el Estado que tiene que responder por estas, por estas situaciones. ¿Pregale, pertenece, concreto? ¿Cuál es? Mi nombre es Jaime Velasco Estrada y soy, eh, parte del Comité de Representación Social. Soy el suplente, él es el presidente y ella es la secretaria. ¿Y cuánto fue el aumento? El aumento fue, es la segunda vez que se dan. Pasó de 12 pesos luego a 15 y ahorita pasó a 20 pesos. O sea, de manera, pues, arbitraria pasó de 15 a 20. ¿Cuál es el tiempo de recorrido que realizan los vehículos? Son solo 5 kilómetros entre la salida y la entrada de la comunidad. Y, digamos, desde la terminal a terminal serían alrededor de 7 kilómetros. ¿Los tiempos del aumento, de qué periodo va a tener?